De Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Marilyn a las 12. A continuación, Marilyn a las 12. Hola, mis amores, ¿cómo están? Una vez más aquí en Marilyn a las 12, en Radio Online. ¡Qué delicia! Un miércoles más poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y por supuesto, con un tema que yo sé que a mucha gente le puede interesar porque estamos en la onda deportiva, estamos en la onda de retos, de caminatas ecológicas, de retos deportivos, bueno, una cantidad de cosas y sobre todo, pues, cuidar la salud. Por eso yo les traigo hoy dos invitados maravillosos que no vienen de aquí, vienen del otro lado del mundo. ¿Para qué? Para compartir hoy su experiencia con ustedes, contarles acerca de sus retos. Y por supuesto, ellos son, uno, Diego Morales, que es deportista y aventurero. Y Liv, que es deportista y coach de vida. Ellos han decidido hacer una travesía por el Océano Pacífico y creo que son los únicos en este momento que se le han medido a esa vaina. Pues, ¿quién mejor que ellos para que nos cuenten de su experiencia y de dónde nació todo esto y por dónde va? Porque también queremos saber esto, qué conlleva, qué contrae, qué trae, por qué, cómo, cómo se come. Bueno, todo esto lo queremos saber aquí hoy en Marilina a las 12 y por supuesto, yo les quiero dar un abrazo y un aplauso a mis invitados, que ellos son Diego Morales y Liv. ¡Bravo! Gracias, gracias por la invitación. Abrazo, abrazo. Beso, ¿cómo están? Espectacular, genial. Gracias por el espacio y por invitarnos. Me encanta que hayan aceptado la invitación. Sé que no ha sido fácil para ustedes porque están llenos de compromisos. Estamos ahora con este nuevo reto deportivo y más que deportivo, creería yo que es un reto aventurero porque no sé cuántas horas son, pero ya ustedes lo dirán y hasta dónde y de dónde empieza toda esta aventura. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular, gracias. ¿De dónde nació toda esta idea? Bueno, realmente... ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el desafío como tal? El Pacífico Arremo. Nació en las Islas del Rosario, en Cartagena, de Indias, acá en Colombia. Hace dos años atrás, yo le di la Vuelta a Sudamérica en bicicleta, hice Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, y en Colombia me quedé bastante tiempo, que fue donde conocí a Liv. Y en las Islas del Rosario estuve viviendo un año ahí en Isla Grande y me recorrí el archipiélago del Rosario, las 27 Islas, remando en calle. Y ahí me quedé con las ganas de hacer algo más grande. Y bueno, poco a poco fue naciendo este próximo desafío, que es el Pacífico Arremo. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo duró ese recorrido en bicicleta que cuentas que hiciste? ¿Cuánto tiempo duró y fue parando, descansando? Fueron cuatro años y medio. O sea... ¿Cuánto tiempo descansabas? Eso iba cambiando día a día, realmente no tenía planes. Iba fluyendo en el día, a veces me quedaba como una semana, dos días, o de pronto me quedaba tres años como que en Colombia. Que me quedé dos meses en Mucaramanga, tres meses en Santa Marta, como siete meses en Medellín. Entonces, era un viaje diferente también, ¿no? A lo que vamos a hacer ahora. En ese momento era un viaje sin presión. ¿Presión, no tenías, digamos que, una rutina exacta y específica de que tenías que arrancar a cierta hora, tal día y descansar tal número de horas? ¿O eso sí iba incluido ahí? O sea, presión sí había bastante, pero no había algo que había que seguirlo estrictamente. El objetivo era darle la vuelta a Sudamérica en bicicleta y sin plata. El objetivo era demostrar que para cumplir un objetivo, un sueño, una meta, el dinero no es un impedimento. Entonces, y quedó demostrado. Fueron cuatro años y medio de viaje, fueron nueve países. A veces tocaba parar y hacer alguna tarea para recaudar algún fondo y seguir cuando se necesitaba. Y si no, íbamos avanzando con la ayuda de la gente. Acá en Colombia conocí a Liv y, bueno, nunca había tenido una experiencia de viajar con una mujer, con una compañera como ella. Fue súper lindo. Nos nutrimos uno de otro. Fue algo maravilloso. Me enseñó un montón de cosas que necesitaba, que me estaban faltando. Y, bueno, ahí el viaje empezó a modificarse y, bueno, las redes sociales empezaron a crecer de un día para el otro y la gente nos iba ayudando mucho en el camino. Básicamente íbamos pensando cada día por cada día, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Claro. Bueno, Liv, bienvenida aquí a Marilín a las 12 en Radio Online. Cuéntanos por qué haces parte de este reto. ¿Qué fue lo que te inspiró para estar ahí en este proyecto? Bueno, yo creo que en sí la vida es un desafío. Sí, y llega un momento en la vida en donde todos empezamos a hacernos preguntas acerca de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es ese propósito que tenemos todos como seres humanos, ¿verdad? Y yo creo que el verdadero motivo de donde nace este desafío es ese, ¿sí? Es ese viaje al interior de nuestro espíritu porque eso fue lo que dejó Suramérica en bicicleta, fue conocernos mejor, ¿sí? Fue una experiencia muy linda porque, bueno, yo en lo personal vengo ya de un proceso de hace 12 años queriendo hacer algo diferente con mi vida. Soy coach de vida, ¿sí? Me dedico a ayudar a las personas a sacar su máximo potencial. Y cuando yo conocí a Diego, que lo conocí en las Islas del Rosario, bueno, no tuve la oportunidad de hablar mucho con él, pero el universo conspiró y nos encontramos de vuelta ocho meses después en la ciudad de Cali. Él ahí me contó su historia, me dijo lo que de verdad estaba haciendo y la verdad que son de esas historias que te cautivan y te roban el corazón. Y yo dije, bueno, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y le tiré así como el lance, bueno, oye, ¿y qué es lo que vas a hacer? Entonces me dice que después de ese desafío iba a ser el pacífico a remo, ¿sí? Entonces, ahí él me dice, bueno, ándate conmigo y terminemos Suramérica juntos. Y bueno, eso fue lo que hicimos. A los dos días lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Me voy a fugar contigo. Y bueno, en cuestión de una semana yo ya estaba agarrando mis cosas y dejando toda mi vida y cogiendo una bicicleta y arrancando este desafío. Ay, qué bien, qué aventurera. Bueno, porque no todas las personas digamos que se sienten capaces o nos sentimos capaces de asumir este reto, un reto así y más meternos en la aventura, no saber qué va a pasar, no saber si vamos a ser capaces. Bueno, todo esto tiene que ser para personas que tengan una seguridad en sí mismas. Esto demuestra que eres un ser humano que tiene muchas capacidades, que tiene mucha fuerza interior, que es un ser humano que realmente lo que se propone lo puede conseguir porque tú creíste en ti. Y bueno, quiero que me cuentes ahora el nuevo reto, ¿qué contiene? El nuevo reto desde dónde arranca y cuánto tiempo es. Bueno, nosotros salimos desde Valparaíso, Chile, hasta Australia. Esto es en remo. Sí, remando. Son 210. Bueno, y seguimos aquí en Marilina a las 12 con este tema que está bastante emocionante. Yo sé que a más de una y a más de uno le emociona escuchar. ...de remo sin tocar tierra, ese es el desafío. Y bueno, a eso nos dedicamos, a demostrar que todo es posible. Es un desafío bastante grande, bueno, porque me ha tocado desde aprender a nadar. No sabía nadar. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Quién te enseñó a nadar? Estuve en unas clases en Cali, en las piscinas Panamericanas. Hice cuatro clases y ya, bueno, ya con eso digo que sé nadar. Pero bueno, tengo los principios y bueno, ya no me ahogo, que es lo importante. ¿Pero van con su respectiva seguridad dentro de la canoa o el, cómo se le llama a este, a este medio de transporte en el que ustedes van? Bueno, es un bote muy seguro, es diseñado para un cruce oceánico, ¿sí? Sí, nosotros vamos con todo lo que necesitamos ahí para estos 200 días, con los equipos, todos los GPS, los sistemas de navegación. Tenemos apoyo en tierra, tenemos todo un equipo técnico que está con nosotros, desde psicólogos, capitanes de marina mercante, personas en tierra que nos van dando pues el sistema meteorológico. Vamos bien preparados, sí, eso es lo importante. ¿Van con sus chalecos? Sí, mientras estemos remando, porque nosotros son jornadas de remo de prácticamente 12 horas, dos horas remando, dos horas descansando y bueno, en los tiempos que estamos remando nosotros vamos amarrados, ¿sí? Al bote, tenemos un amarre en la pierna que en caso de que, no sé, una ola grande voltee el bote, nosotros pues no nos perdamos, ¿ya? El bote igual tiene un sistema de, desde, ¿cómo se llama? Estanco, Diego, si él se estabiliza, en caso tal de que se voltee la embarcación, él vuelve y se estabiliza. Entonces, ya el tema de las tormentas, que también estamos ahí pendiente de ese tema, la cabina tiene una cabina adelante y una atrás, son cabinas herméticas, que en caso de tormenta, pues sencillamente nos metemos en cabina, nos amarramos bien, casco y todo, y bueno, a esperar que pase la tormenta. Entonces, wow, wow, o sea, yo lo escucho y me meto en esta historia y empiezo a sentir adrenalina, se me empieza a acelerar el corazón, digo, ¿será que sí voy a ser capaz? No, hay verdad que es que estoy solamente conduciendo el programa y no estoy ahí, pero me entran los nervios, Dios mío. Bueno, espero que les vaya súper bien en este reto, que les vaya increíble, de verdad que tienen ustedes que tener un coraje, una fuerza interior, una credibilidad en ustedes mismos y aparte de eso, bueno, ¿ustedes a quién se encomiendan? Diego. Al de arriba, que todo lo es, el único, el único Dios que existe, el Dios de lo imposible. Ya van seguros, ya con eso van ganados. Paola, ¿a quién se encomienda? Lib. Me encomienda a Dios, claro. Yo creo que esto no sería posible sin su ayuda, cada día nuestro es un milagro. Nosotros de verdad es que aprendimos a que cada día trae su propio afán, que es una cita bíblica también, ¿no? Cada día trae su propio afán. Bueno, Diego, ¿cuáles son las provisiones alimenticias? ¿Qué tipo de comida llevan ustedes a bordo? Comida liofilizada. ¿Qué es la comida liofilizada? Es comida sin agua, deshidratada. Con un proceso se le saca el agua y después lo único que hacemos nosotros, que llevamos convertidor de agua salada a agua dulce, lo que hacemos es echarle agua, ¿sí? Y esperar 10 minutos a esa comida y se come eso. Tiene las proteínas, los carbohidratos y las fibras necesarias para mantenernos. Y también igual llevamos nueces, frutos deshidratados, para no tener el problema este que hay una enfermedad que te falta la vitamina C, entonces hay que llevar esos frutos. Y bueno, después pescar, llevar una cañita para pescar. ¿Y ustedes cómo lo preparan ahí a bordo? O sea, digamos, bueno, pescaron el pescado y cómo lo preparan a bordo. Llevamos una cocinilla de gas butano y sartén y esas cositas para cocinar. Bastantes limones, mucho ajo. Y va sushi también, ¿no? Porque mucho ajo, Lib. Para hacerlo, ¿has comido pescado crudo? Sí, sí he comido pescado. Para hacernos un buen ceviche también. Hacernos un buen ceviche. Algunas veces es rico, algunas veces. No todo el mundo tiene como la buena preparación, digamos que el buen mantenimiento de estas carnes frías, ¿no? Carnes crudas que son tan delicadas. Te invitamos a comer en el medio del Pacífico un ceviche recién pescado. Me imagino que va a ser delicioso, eso debe ser espectacular. Y bueno, ¿qué más ustedes han pescado? Claro, aparte de pescados, por ahí que se les... ¿Qué cositas divinas se han encontrado ustedes en medio del mar? Porque es que el mar tiene tanto que contar. Yo quiero que ustedes nos cuenten una experiencia que ustedes hayan vivido así con el mar. Yo creo que más que el mar, porque apenas vamos para el mar, es... O sea, ¿ustedes no han hecho un entrenamiento previo a esto? Sí, sí. Yo tengo varias experiencias bonitas en el mar. Mira, mira, Diego sí tiene experiencia. A ver, cuéntanos. Tengo varias. En este año que estuve viviendo en Isla Grande, me recorrí las 27 islas del Rosario remando y fue una experiencia maravillosa. Fue increíble. Me sentí aparte, como que en el mar todos los sentidos se potencializan y todo es más fuerte. O sea, si vos sentís dolor, el dolor es mucho más fuerte que estando en la tierra. Un sentimiento de gratitud, de tranquilidad. Ese es más fuerte que estando en la tierra. A mí, sentido, ¿no? Lo que yo he vivido. Me pasó una vez, que fue la primera vez que remé en kayak, fue en Bucios, en Brasil. Me fui a una isla remando. Demoramos una hora y diez minutos en llegar a la isla. A la vuelta se nos rompió el kayak. Y bueno, quedamos a la deriva, a mar abierto. Estuvimos de las ocho de la mañana. Hasta las cinco de la tarde que nos rescató un barco. Fue duro. Fue muy duro. Esa experiencia fue terrible. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que se les rompió? El bote. Nosotros, para entrar a la isla... Ah, el bote se rompió. ¿Y se metió el agua o cómo fue eso? Para entrar a la isla había que agarrar la ola, subirse a la ola y entrar. Porque había muchas piedras. Entonces, si entrábamos nosotros con el kayak normal, podíamos tener un accidente. Entonces, había que esperar la ola porque suba el agua y entrar. Ok, entramos bien. Cuando salimos, salimos mal. Y el bote se revolcó ahí, se pegó abajo el bote y le quedó como un agujerito al bote. Entonces... ¿Y ahí se empezó a meter el agua? Empezamos a volver a bucios desde la isla y se empezó a meter el agua, se empezó a meter hasta que el bote se dio vuelta y el 75% del bote estaba bajo el agua. Y entonces ahí estábamos al mar abierto y las olas de todos lados, olas grandes, hacía mucho frío. A mí me empezó a dar principio de hipotermia. Y esa fue mi... ¿Y ustedes no llevan para médico ahí? Ahí era una experiencia, yo y un amigo nomás, que salimos. Si bien mi amigo llevaba trajes de neopreno, yo no tenía nada. Era mi primera experiencia remando. Y bueno, a las 5 de la tarde, después de tragar bastante agua y estar así nadando, hasta por todos lados. Y bueno, nos rescató un barco, es cuna que iba con turismo. Y atamos el barco, nuestro kayak al barco y nos hincharon hasta la costa. Gracias a Dios, ahí es cuando uno empieza a descansar. Y ahí es cuando uno empieza a descansar y empieza a creer también, en esa fuerza que lo tuvo ahí, que si no fuera por eso, yo no estaría acá. ¿Ustedes podrían hacer una película? ¿Ustedes podrían hacer un documental? ¿No han pensado en eso? Estamos en eso, estamos en eso. Sí, ahora estamos en eso. Estamos haciendo, de hecho, un programa. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué van a contar ahí en ese...? ¿Qué van a hacer? ¿Documental, película, serie? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué sueñan? Es un documental, película. ¡Guau! ¿De qué hablarían? ¿De qué? Yo creo que es más la historia, ¿no? Porque todo... Contar todo lo que ustedes han vivido y lo que viven diariamente. Claro, mostrar cómo lo hacemos posible, cómo se hace posible todo este desafío. Porque en este momento estamos empezando todo este desafío. Ya el desafío no arranca en el mar, sino que ya arrancó. ¿Verdad? Ahorita estamos buscando que precisamente por eso estamos en Colombia. Llegamos desde Uruguay, perdón, hace unos 20 días, un mes más o menos, con el fin de tocar la puerta de mis compatriotas colombianos, ¿ya? Ya que estamos ahorita con el fin de construir nuestra embarcación, ¿sí? Es un proyecto que está alrededor de los 150 mil dólares. Y bueno, nosotros sabemos que va a ser posible conseguir ese dinero. Sí, sí va a ser posible, porque si ustedes ya han sido capaces de lanzarse a esa aventura, de lograrlo, pues por supuesto que la plata no va a ser ningún impedimento. Como además lo ha dicho Diego anteriormente, que ya lo hizo en bicicleta además con cero pesos, pues entonces ahora viene este retillo diminuto que es encontrar esos patrocinadores. Por supuesto que los van a encontrar. Ahora vamos a dejar sus datos para que los tengan, para que ustedes también, si tienen por ahí alguien a quien contactar, alguien que se quiera unir también al reto, ¿pueden hacerlo? ¿Personas que se quieran unir al reto? Claro, claro que sí se puede. Sí, de alguna u otra manera todas las personas que... Porque no son solo ustedes dos, pueden ir más parejas, ¿no? O sea, no, no, en el marzo somos nosotros dos, pero se pueden unir a través de la página web, ¿sí? Apoyándonos. Apoyando y siendo parte. Nosotros igual, como bien decía Liv, estamos filmando ya el documental, se está filmando hace ya tres meses que estamos filmando. Estamos filmando el día a día y la situación y los encuentros que vamos, los sí y los no también. Entonces, mostrando todo ese proceso de dos personas que no tenían experiencia en el mar, de alguna manera, y cómo lo llevamos a cabo. Estamos filmando el documental de la mano de Johan Berg, que es finlandés. Él es nuestro productor. Y el documental va a ser para Netflix y National Geographic. Bueno, y ustedes van a llevar cámaras dentro de... a bordo, ¿no? Claro, llevamos dos GoPros, llevamos dos drones, llevamos dos cámaras. Todo doble porque es uno en funcionamiento y otro en repuesto. Claro, claro, claro. Además, son 200 días, ¿no, Liv? Sí, aproximadamente. Puede ser más o puede ser menos. Ah, no es un cálculo exacto. Es un cálculo que se llama navegación a estima. Son aproximadamente unos 35 millas por día. Puede que sea más o puede ser menos. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas se nos salen de nuestras manos, no las podemos controlar todavía. Entonces, bueno, puede ser que nos hagan una tormenta y nos derive 300 kilómetros al sur y nosotros queremos ir al oeste. Entonces, tenemos que recuperar esos 300 kilómetros, volver a entrar en la corriente subecuatorial. Es un desafío que va a ver. Es que ahí está lo complicado de la aventura y la travesía. Que ustedes pueden tener algo planeado, pero es que no contamos con la furia del mar, no contamos con el viento, con los huracanes, los imprevistos que se pueden presentar, donde de repente, pues, por ejemplo, los puede alejar de la meta o también los puede acercar, porque también, ¿quién quita? Es correcto, claro. Un empujoncito, si ustedes se van a favor del viento, un empujoncito no está mal. Nosotros vamos a salir de Chile, no porque Chile es bonito, aparte que sí es bonito, sino porque desde Chile agarramos la corriente de Humboldt, que la corriente de Humboldt, como nosotros no llevamos ni velas ni motor, solo remos, utilizamos la corriente. La corriente de Humboldt nos sube al norte y nos saca otra corriente que se llama sur ecuatorial, a la altura de Perú, y esa corriente nos empieza a llevar al oeste. ¡Ay, qué belleza! Que si bien no es constante, va variando, como te digo, pero ella tiene su rumbo. ¿Toda esta investigación la has hecho, Diego? Claro, sí, hace un año y medio, casi dos, que venimos estudiando el tema. No, estudiando a través del internet, que hoy tiene todo ahí, y de la mano también de Juan Milesi, que es capitán de Marina Mercante en Uruguay, y es nuestro asesor marítimo, que los últimos cuatro meses en Uruguay nos estuvo apoyando y enseñando lo que él tiene, porque a la parte de todo esto también, estamos haciendo unos cursos, varios cursos, uno de ellos es la licencia de capitán de embarcación deportiva clase A, que sin eso no podemos salir a navegar al océano, no podemos cruzar el océano, y es bien compleja, pero divertida, es pura navegación astronómica, bajando astros con un sectante, como se navegaba antes, súper lindo. Qué experiencia maravillosa la que ustedes están contando. Bueno, no seríamos, Marilyn, seríamos la segunda pareja en hacerlo, ¿no? Del mundo. Ah, la segunda pareja. Sé que pensamos hacer historia con esa esa fría. ¿Quién fue la primera? La primera, ya te digo, pues no me acuerdo. Fue en 1976. Ay, me encanta, me encanta, de verdad. Esa es nuestra mensaje. Yo estoy maravillada con esto, no. De verdad, estoy maravillada con todo esto, y sobran la cantidad de preguntas que me gustaría hacerles, porque empiezo como a meterme en esta historia, y aunque se le acelera a uno el corazón, de todas maneras vienen interrogantes, por supuesto que empiezo a hacer fuerza también por ustedes, que no les vaya a pasar nada malo. Bueno, parezco una mamá. Ya empiezo yo aquí con el sentimiento de mamá, que Dios los proteja, por favor, lleven la comidita. Ay, el bloqueador, cosa súper importante también. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Tienen alguna carpa para cubrirse del sol también? ¿Tienen en esos momentos donde el sol es demasiado fuerte ahí? ¿Qué normas de seguridad en contra del sol tienen ustedes? Aparte del bloqueador, pues. Llevamos, bueno, en el bote, el bote tiene 9 metros de largo, de eslora, por 1.8 de manga, de ancho. Y en Popa y Proa tiene una cabina totalmente hermética. Y en el medio, donde nosotros remamos, tenemos una sombra, una sombra negra, que, bueno, nos protege del sol. Y a su vez, bloqueador, obviamente, como se debe. No, maravilloso, estamos pasando imágenes en las que ustedes si se conectan con nosotros en www.radionline.com.co se van a encontrar con unas imágenes maravillosas de una de las travesías de ellos y de verdad que es de admirar. Ya regresamos, vamos a un corte de comerciales y seguimos con ellos, aquí, en Vive tus sueños en Radio Online con Marilina a las 12. Ya regresamos con Marilina a las 12. Tú eres uno de los héroes de este país en el que, a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante, Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Tiene un problema y no sabe cómo resolverlo? David Matiz, abogados y consultores, pone a su disposición servicios de asesoría legal. Comprendemos su situación, definimos su problema, aclaramos las implicaciones y generamos soluciones. Establecemos una conexión íntima con los sentimientos de nuestros clientes y comprendemos sus necesidades mejor que ninguna otra firma. Porque en el mundo actual, todos debemos contar con un abogado experto al alcance. Contáctenos. 300-666-6388 o www.matizabogados.co Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que crea oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria RECON. Graba un video de máximo dos minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. RECON. Construyendo un futuro distinto. No te heANS! 13. 20 hepatitos. 21. 22. 23. 28. don't No! 24. 29. 30. Radio Online HD Radio Online HD Personería de Bogotá Al servicio de la ciudad Ingresa a nuestro portal web www.radionline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos Conéctate con nuestro portal web www.radionline.com.co Participar en los concursos de mérito de la Comisión Nacional de Servicio Civil ahora es más fácil SimoMovil evoluciona y acerca el empleo público a un toque Busca empleos de la oferta pública Marca empleos como favoritos Inscríbete Sube tus documentos Paga en línea tus derechos de participación Recibe notificaciones Consulta citaciones para pruebas Y revisa tus resultados Descarga la app SimoMovil 2.0 Ingresa y participa Solo disponible para Android Igualdad, mérito y oportunidad Comisión Nacional del Servicio Civil Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo en Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Prepa, 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 prepárate Que no te agarres fuera de base Esta temporada de huracanes Puede armarse un gran desastre Asegura todo, siempre firme debe estar Revisa tu casa, vigas, techos y cubiertas Columnas y muros fuertes como piedra Arma el kit de emergencia, lo debes tener Agua, pito y comida, documento y medicina El punto de encuentro debes conocer Gobierno de Colombia Radio Online HD Radio Online HD Tú eres uno de los héroes de este país En el que a pesar de los dolores El bien siempre germina Tú, héroe del trabajo duro Incansable batallador que avanza y hace avanzar al país Ayer, hoy y siempre Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal Bicentenario de la independencia Una celebración para 48 millones de héroes Que como tú, trabajan y trabajarán para construir En estos 200 años que vienen Un mejor futuro para el país La nueva historia la escribimos todos juntos Empecemos ya Pa' adelante Colombia Más colombiano que nunca El futuro es de todos Gobierno de Colombia Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que crea oportunidades Transforme realidades E impacte socialmente en su desarrollo Te invitamos a participar de la convocatoria RECON Graba un video de máximo 2 minutos En el que presentes tu emprendimiento social Y respondas a las siguientes preguntas ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org Y sube tu video No te quedes sin participar Las mejores iniciativas serán premiadas RECON Construyendo un futuro distinto Ya regresamos con Marilyn a las 12 RECON No. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades. Y en todas ellas, la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las Personerías Locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la Personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá. Al servicio de la ciudad. Estamos presentando Marilina a las 12. Bueno, y seguimos aquí en Marilina a las 12 con este tema que está bastante emocionante. Yo sé que a más de una y a más de uno le emociona escuchar esto de los retos, las travesías, las aventuras, los paseos ecológicos, el deporte, el cuidarse, el alimentarse bien. Miren, hay mucha gente que ha entrado hoy en día en esa onda y yo sé que esto está arrasando con una cantidad de gente que se quiere unir. Entonces, yo sé que si usted que me está escuchando le dan ganas de meterse en esta travesía, ya ahorita le vamos a dar las redes sociales de ellos. Les vamos a dar la información para que se puedan meter en esta nueva onda, en esta. Mire, ellos son la segunda pareja del mundo en lograrlo y vamos a hacerles fuerza para que logren esta siguiente travesía, que es una travesía de 200 días aproximadamente en los cuales ellos van a remo por el Océano Pacífico. Ya les dijeron desde dónde arrancaban y hasta dónde llegaban, dónde terminaban. Y nosotros empezamos a empezar a sufrir por ustedes, pero también a emocionarnos y a meternos en esta historia que además es una historia linda de amor. Cuéntanos, Diego, si las personas que nos emocionamos con esto podríamos hacerles seguimiento a ustedes en vivo. Sí, claro que sí. En el momento que ustedes tengan señal, ¿ustedes se conectarían en vivo? Nosotros llevamos, aparte de un montón de juguetes electrónicos, de seguridad, de navegación, llevamos internet satelital y un teléfono satelital Iridium, donde te podemos llamar a tu teléfono si queréis, podemos hacer una nota en vivo. Y desde el mar vamos a estar mandándole a mi hermana menor, Fiorella, aprovecho para mandarle un besito y decirle que la amo. ¿A quién? ¿A Fiorella? Fiorella, mi hermana menor, que le vamos a estar mandando todos los días a la misma hora una redacción y fotos y videos para que ella lo vaya publicando. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ella tiene 18. Ay, por eso es la hermana menor, ay qué belleza, la hermana menor allí pendiente de todo lo de su hermanito. Tranquila que les va a ir muy bien. Y por supuesto que todos nosotros estaremos pendientes de toda esta travesía. Ustedes han escrito algo muy bonito entre los dos y dice así, A menudo se define el éxito como la sensación transitoria de gozar de admiración. Sin embargo, cuando se apagan las luces, los aplausos, la verdadera medida del éxito, es la influencia positiva que hemos ejercido en los demás. Si te esfuerzas por amasar dinero, la gente recordará tu fortuna. Si persigues la gloria, recordarán tu estatua. En cambio, si vives para servir a los demás, te recordarán a ti. Y vivirás para siempre en el corazón de aquellos a quienes comuniques el amor y la esperanza. Qué bonito mensaje, dice, es autonomía de Diego y Libro, aquí dice. Me encanta, me encanta porque es totalmente cierto lo que dice aquí. Si queremos amasar dinero, pues claro, nos van a recordar por las cosas que hicimos. Si queremos que nos recuerden por nuestro éxito, bueno, también por cosas que hicimos. Pero si queremos que nos recuerden por nosotros mismos, pues está en el servicio a los demás. Ahí está la clave. Ellos nos han contagiado hoy con sus buenos mensajes. Y ya saben ustedes que arroba vive tus sueños guión al piso. Tiene todas estas frases. Frases de empoderamiento, frases de superación, frases de fuerza interior, frases de capacidad personal, bueno, esto es como para uno meterse en esta onda y decirme, ¡me como el mundo, me lo trago, me lo puedo tragar! Porque si ellos pueden, nosotros vamos a seguirlos y vamos a hacer esto. Y de verdad que uno se emociona, se emociona y quiere estar ahí con ustedes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que podemos dejarle en este momento a las personas? Yo quiero que Diego y Liv, cada uno por su lado, nos digan qué mensaje quieren que realmente la gente en este momento recuerde de todo este montaje y de todo este proyecto que ustedes tienen. Bueno, que vivan sus sueños. Sí, yo creo que todos tenemos sueños, pero la mayoría de las personas no está viviendo sus sueños, ¿verdad? Y hay un tema bien importante ahí, que es el tema del dinero, que es el que se ha creado en una barrera en nuestras vidas con ese tema. Y yo creo que es hora de que las personas se lancen a vivir sus sueños. El dinero no debe ser un impedimento para alcanzar nuestros sueños. Y bueno, yo creo que si hay algo cierto es que todos nos vamos a morir, puede ser esta misma noche, ¿verdad? Así que, bueno, hay que vivir la vida a plenitud y ser felices. Eso es lo único que de verdad importa. Qué bonito mensaje. Diego. Bueno, yo creo que todo es posible cuando uno se propone alcanzar un objetivo, una meta, o tiene un sueño. Y creo que ninguna persona puede claudicar los sueños de un hombre o una mujer en pro del amor y de la esperanza y de querer transmitir algo bonito a las otras personas. Creo que somos todos seres dependientes unos de otros de alguna manera, nos necesitamos. Si no hubiésemos nacido uno en Marte y otro en Júpiter. Por algo estamos todos juntos acá, ¿no? Para aprender juntos, para enseñarnos y motivarnos unos a otros y acompañarnos en este camino de la vida, ¿no? Que es divino. Y, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a todos los que estén bajoneados, que estén tristes, que hayan pasado por un momento difícil, que les haya tocado, que haya partido algún familiar en estos días. Creo que van por encima y delante de nosotros porque ya pasaron por ese momento difíciles y sé que se van a levantar con mucha más fuerza la próxima vez. Me encanta, me encanta, me encanta, me fascina porque esto de verdad nos llena de vida. Ustedes hablan y nos cuentan estas cosas y es como si nos inyectaran una vitamina de poder. Pero entonces, hablando, por ejemplo, de compañía, de amor, cuéntenos la historia de ustedes. ¿Cómo comenzó esa historia de amor? Ustedes también son pareja. ¿Cómo comenzaron? ¿Pelean mucho? Pues es que uno estar, imagínese, estar uno levantándose con el novio, todo el día a las 24.7 con su pareja. Cuéntenme ustedes cómo hacen para manejar esto. Yo creo que, bueno, más allá del desafío, el desafío también personal es nosotros encontrarnos unos en otros, ¿no? Y ir aprendiendo uno de otro, ¿no? Porque, como vos bien decís, convivimos 24.7. Pero más allá de eso, yo creo que fue preciso encontrarnos. Yo siempre quise una compañera de viaje, pero siempre quise esa compañera de viaje, no otra. Porque ella me ha dejado y me sigue dejando cosas hermosas en mi vida que yo necesitaba para seguir y para caminar. Así que le agradezco eso por encima de toda la discusión y las cosas que son súper normales. Porque estamos, bueno, primero viajando a Sudamérica en bicicleta, sin plata y que la tensión y sin saber de dónde uno llega, atravesando los desiertos, selvas, montañas, cordilleras. Hay momentos de tensión, ¿no? El mismo en Carpita, habiéndole la Pecueca. Yo creo que la Pecueca ya viene a ser lo de menos ahí. Yo creo que a uno no le importa eso. ¿Qué podría ser, digamos que, lo más trascendental en una pelea de ustedes, por ejemplo, ya estando allá al otro lado del mundo? Cuéntenos la experiencia. ¿Ustedes han discutido por qué? Algo que realmente sea relevante. Bueno, a ver. ¿Por qué pone la matita ya y yo la quiero acá? No, es muy relevante. Son pendejadas. No, la verdad es que nuestras discusiones son... Yo la verdad que no me acuerdo, nosotros no nos quedamos mucho en el por qué estamos discutiendo y en la discusión, sino en trascender y para qué, ¿no? Pero a ver, estabas ahorita diciendo algo muy importante y es que van en bicicleta de repente sin plata, no saben dónde van a llegar, atraviesan la selva. ¿En qué momentos Liv puede perder la cordura? ¿O en qué momento Diego puede perder, digamos que, esa fuerza de guiador? Porque es que uno, como mujer, se deja guiar por el hombre. Y si el hombre en un momento uno lo ve débil y lo ve que perdió la fuerza, ahí viene el miedo de la mujer. Cuéntenos algo así. ¿Qué ha pasado? Yo creo que, no sé si ha tenido miedo Liv, yo creo que nunca le he permitido tener miedo. Yo creo que es el momento. Siempre me puse yo por delante en todas las situaciones de tensión y de miedo, de hecho. Me acuerdo una vez en el norte de Ecuador, que estábamos en Las Peñas, pedaleando, y veníamos discutiendo, veníamos peleando, no me acuerdo ni por qué. Pero la cuestión que yo, como que, ah, sí, sí, y me fui adelante pedaleando unos 20 metros. Uno sabe que no se puede separar, porque es que, ¿cómo te vas a separar en medio de la nada? Pero mirá. Bueno, chao, yo me voy por mi lado y usted por el suyo. No se puede. Mira lo que pasó en ese momento. Y yo seguí pedaleando solo adelante, un poquito, obviamente, no muy lejos, como vos decís. Y en eso que veo dos chicos sentados al costado de la ruta. Y dije, ok, ya sentí la energía que estábamos generando nosotros mismos. Y supe que me iban a robar. Entonces agarré y me adelanté, fui pedaleando más rápido, y ni miré para atrás, como para no generar nada en los chicos que estaban mirando, ¿verdad? Y bueno, cuando me voy acercando, los chicos se paran y me dicen, ay, parce, una pregunta, no sé qué. Entonces, ok, ahí confirmé que me iban a robar. Entonces, cuando voy acercando, hice como que les iba a frenar y empecé a pedalear más rápido. Entonces, uno me agarra de la bicicleta atrás y me dice, parce, no sé qué. Y yo tengo un machete acá, viajaba siempre con un machete en la espalda. Entonces, le saqué el machete. Estaba actuando, ¿no? Pues yo ya estaba preparado, pues ya había hecho el acting antes. Todas las mañanas se entrenaba a sacar el machete. Entonces, cuando saco el machete, lo más gracioso es que cuando lo saco, sale con la funda y todo, el machete. Y bueno, yo ya estaba haciendo el acting, entonces seguí como, le tiré el machetazo. El tipo como que se corre así, se aparta un poco y se mete la mano así y me apunta con un arma. Me dice, ah, sí, me dice. Y me apunta con el arma. Y vos sabés que por ahí no pasaba ningún vehículo, no pasaba nada. Y en ese momento, preciso cuando me apunta con el arma, un camión de tierra, amarillo, grande, enorme, se pone adelante del chico. Un ángel. Entonces, que el camión, nosotros de este costadito, que Lib ya había visto la situación y se había apartado y se había puesto del otro lado de la vía. Entonces, el camión nos escoltó. Quedaron ellos, el camión y nosotros que nos escoltó el camión. Y bueno, nos llevó. Más allá de la situación que fue difícil, nosotros nos buscamos el aprendizaje, que era, nosotros somos responsables de nuestra realidad, de absolutamente todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. En ese momento, el aprendizaje fue que, bueno, nosotros veníamos discutiendo y habíamos creado esa tensión y esa mala energía. Por eso nos pasó lo que nos pasó, esa advertencia. Por otro lado, cuando hemos estado en amor, hemos hecho cosas increíbles, hemos creado cosas mágicas. Qué bonito lo que acaba de decir. Hoy por hoy cuidamos mucho esa energía del amor porque es magia. Entonces, sabemos que mientras más logremos conservar ese vínculo de amor, pues, bueno, todo eso nos va a dar a pedir de boca. Y qué belleza, qué hermosura. Bueno, dejemos entonces los datos para todas estas personas que quieren conectarse con ustedes, que quieren hacerles preguntas, que sencillamente los quieren seguir porque son admiradores, porque a partir de este programa los empiezan a admirar, los empiezan a conocer. Y bueno, y quisieran conocerlos más. Entonces, Diego, redes sociales, páginas web, teléfonos, números de contacto, todo. A ver, el micrófono está abierto para ustedes. Bueno, nos pueden contactar por arroba vive tus sueños, barra baja, como dicen ustedes, barra el piso. Sí, lo que pasa es que la ñ no es universal. Entonces, por eso ellos han decidido quitarle la ñ. Digamos, el palito de arriba queda entonces en N. Entonces, queda en arroba vive tus sueños. Se repite la S. Ajá. Entonces, arroba vive tus sueños, raya al piso, que decimos acá. Es correcto eso, raya al piso. Y en www.vivetussuenos.com, ¿sí? El de Live es arroba entrenandomentes, también, que vamos publicando los dos en todas las redes sociales. En YouTube también, arroba, no, en YouTube es entrenandomentes. Es el canal de YouTube que ustedes. Sí, subimos algunos videos de la aventura en bicicleta y, bueno, ahí vamos compartiendo. Suban muchos, algunos no, tienen que subir mucho, mucho, mucho material. De verdad que yo estoy emocionada, yo ya me declaro fan, seguidora. Es más, voy a empezar ya mismo a seguirlos, si es que no los estaba siguiendo antes, porque soy un poco despistada con esto de las redes, pero cuando es algo muy importante como lo de ustedes, pues, por supuesto que tengo que estar ahí concentradita. Arroba, chicos, arroba, vivetussuenos, barra baja, y arroba entrenandomentes. Marilín, este desafío no lo podemos lograr sin la ayuda de las personas, ¿sí? Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido gracias a la gente, entonces motivamos y hacemos un llamado a todas las personas que quieran ser parte de este desafío, que también pueden serlo. Sabemos que igual todas las personas están cruzando su propio pacífico a Remo, y, bueno, nosotros necesitamos y queremos tenerlos ahí con nosotros, así que si quieren apoyarnos y si están motivados con este desafío, contáctenos. Hay muchas maneras que hay para ayudarnos, ¿cierto, Diego? Sí, en este momento el objetivo, en la etapa que nos encontramos, estamos en la etapa de construir nuestra embarcación, ¿sí? Si bien hay varias embarcaciones ya construidas que han cruzado el Atlántico a Remo, que lo hacen todos los años, desde diciembre, desde las Islas Canarias, hasta Barbados, en las Antillas, nuestra embarcación tiene unas particulares diferentes porque la necesitamos para hacer 14.000 kilómetros y no el Atlántico que serían 5.000, entonces necesitamos un espacio más amplio para guardar la comida, somos dos también, entonces hacemos un llamado a toda la gente que se quiera sumar, a las empresas. O sea, ¿van solo ustedes dos o va otra persona por si algo les ayuda en caso de que alguno de los dos se enferme? No, vamos nosotros dos en total autonomía. ¿Qué pasaría si uno de los dos se enferma? Estamos preparados, hicimos unos cursos de primeros auxilios. Sí, pero tendrían que llegar a... No, no, la idea es que si nos enfermamos, curarnos nosotros mismos. Sí, pero ¿quién rema mientras el otro está enfermo? Y el que está sano va a remar. ¿Uno entonces solo le tocaría llevar toda la embarcación? Pues sí, y con la ayuda de las corrientes y de Dios, ¿no? Igual nosotros vamos a estar remando dos horas y dos horas de descanso, dos horas y dos horas de descanso los dos juntos durante el día. Durante la noche son turnos de cuatro horas de estar pendiente, no remar, el que quiere remar puede remar, pero son cuatro horas de estar pendiente del radar, por la duda que ande alguna otra embarcación o un buque cerca y evitar un accidente, ¿no? Ustedes no ganan nada por esto, ¿verdad? Sí, claro que sí, el objetivo más grande no es cruzar el Pacífico. Me refiero a monetariamente. Ah, yo no me refería a eso. Yo sé que ustedes ganan en muchos aspectos, muchos. Y lo más lindo, cumplir los sueños interiormente, fortalecimiento, crecer espiritualmente, crecer emocionalmente. O sea, ustedes ganan muchísimo, pero me refiero a la parte económica, monetaria. Yo no me preocupo por eso porque, bueno, si bien en este momento estamos necesitando ese dinero para construir la embarcación, pero sé que cuando uno hace las cosas bien, por ende el dinero llega, siempre ha sido así, siempre ha llegado cuando lo hemos necesitado. Y no tiene fin lucrativo ninguno este desafío, sino que el objetivo realmente, como te decía, tampoco es cruzar el Pacífico, sino que cruzar el Pacífico es ese gancho para llegar a las personas que de alguna manera estén necesitando de esa motivación o de esa inspiración. No a través de mí, ni del IF, sino de lo que estamos haciendo, que queremos demostrar eso, ¿no? Que todo es posible y tratar de llegar al corazoncito de las personas motivándolo, inspirándolo a que salgan adelante y que luchen por su sueño y por lo que quieren. Así sea cruzar un Pacífico Remo o graduarse en la universidad o lo que quieran hacer. Ay, qué bonito. Bueno, hemos llegado al final de este programa, pero por supuesto queremos agradecerles por ustedes haber sacado el tiempo, por aceptar la entrevista, por venirnos a compartir su conocimiento, por venir aquí a compartir con nosotros absolutamente, digamos, algunas de las experiencias que han podido vivir, porque yo sé que nos faltaría mucho tiempo para poder contar, pero por eso ustedes van a hacer un documental, van a hacer su historia y ahí la podrán ver en Netflix más de cerca. Así que, invitadísimos para que ustedes sigan conectados con esta historia tan maravillosa que además es una historia de amor. Bueno, los quiero mucho, me despido de ustedes. Vamos a hacer un video de nosotros, especialmente con ellos, para que ustedes lo puedan ver. Ah, me están diciendo en cabina que vamos a mostrar un video de ellos. Entonces vamos a mostrar el video y yo me despido de ustedes con esto para que ustedes se deleiten y se contagien un poquito más de esta travesía deportiva. Un besito y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Esto fue Marginal 12. Gracias, un abrazo. Besos, bye. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Sonido de alta definición. Colombia prepara las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Este viernes 6 de septiembre, conéctate con Radio Online desde las 6 y 30 de la tarde y vive el partido ante Brasil. Con el equipo de Play, pasión por el deporte, Piña Villarreal, Claudia Elena Hernández y Jesús Jaimes el Cordobés. Ponle Play al fútbol, la pasión que une a los colombianos. Abiertas, columnas y muros fuertes como piedra. Arma el kit de emergencia, lo debes tener. Agua, pito y comida, documento y medicina. El punto de encuentro debes conocer. Gobierno de Colombia. El programa de entretenimiento más escuchado de la radio colombiana. No lo duden. Y chismes picantes con la verdad verdadera. Y acá en el canal. ¡Gracias!